Volvió a jugar ese caballito al azar Dicen que iba a perder y eso no pudieron ver Pensaron que la iban a agarrar pelada Y hasta daban la ventaja y por el taste lo gritaban Cuando entraron los caballos en la gitama Ya la gente murmuraba Que si eran hermanitos que cual era el favorito Y en sus pesos los caballos en las trampas Se vio venir ese caballito al azar Dicen que venía la rienda y el catorce venía atrás Con tres cuantos donde le ganó al final Por si gustan la revancha aquí lo vamos a esperar Poco a poco deja claro a los que nos van retando Los carriles ahí se los deja marcado En los lomos del caballo Copa chapa va montando Dicen que bonito corre este caballo Y por cierto el negociante ese es un hombre No nomás venció al catorce también al americano A leoncito también a otros caballos Un negociante ya ha jugado A otros pocos ha manqueado Con diez y cuatro es la historia de tres añitos De verdad la cuadra a los algodones les va jugando El coche es el encargado El que cuida este caballo Y la cuadra se encuentra ya en el claro Volvió a jugar ese caballito al azar Dicen que iba a perder y eso no pudieron ver Pensaron que la iban a agarrar pelada Y hasta daban la ventaja Y por el taste lo gritaban Cuando entraron los caballos en el gitama Ya la gente murmuraba Que si eran hermanitos Que cual era el favorito Y en suspenso los caballos en las trampas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video